¡Suscríbete al canal! Y que voy a jugarlo con Game Mode Por el simple hecho de que si me voy cayendo todo el rato Pues es mejor, no sé si Continuar desde la parte que me he caído O empezar de nuevo Como es bastante largo Lo suyo sería, desde donde me he caído Más o menos avanzo muchísimo, pues intentar hacer un pequeño checkpoint Porque si no hay partes ahí que son muy difíciles Y yo no creo que consiga pasármelo A la primera Como cualquier ser humano En este mundo que no somos perfectos Ni robots, ni máquinas, ni funcionamos con códigos Ni números binarios Así que bueno, sin más Vamos a intentar hacer el Fukon El Parkour X Speed Se lanza un poco al vacío Esto supuestamente No tengo que pararme, pero es que si no me paro Tengo que estar aquí tirando de A Y de la D para que el personaje No me salga muy disparado, porque si no Es que si no me paro Ahí me caigo, o sea, se me va el personaje Ahí estamos, corre, 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 ahí estamos Sí ¡Dios! Es que Intento no pararme, pero por inercia Uno se para No, tío Uf Si no, me paro y me caigo Bueno, por lo menos voy bastante bien Ahí estamos, ahí estamos en la nuestra ¡No, tío! Ahí me ha pegado un tirón, ¿eh? Ahí me ha pegado un tirón Hacia atrás, tío Ha sido como Vale, esto es Difícil Difícil de cojones ¿Qué coño? Ha inventado ¡Bua, tío! Es que tengo El tema de calcular Por Dios Madre mía Esto está difícil, ¿eh? El tema de calcular la velocidad normal Joder Y el maldito que inmocio Me saca volando, tío Vamos a ver, verse con calma Que hemos llegado a una parte que se puede Uf Ese cubo Ese cubo está maldito Os lo digo ya Porque yo creo que igual sin poción Me lo paso Más que con poción Os lo digo en serio Más que nada por el tema de que yo tengo controlada Más o menos la velocidad que tiene el personaje de Minecraft normal Pero si vamos un poco más chuscados Aparte de que esos saltos son Vamos Difíciles no Lo siguiente Porque están Uno al lado O sea, uno volcado con el otro ¡Mira, tío! Mira, el último casi ¿Vosotros imaginaos que ahora tengo que repetir todo Y me caigo por ahí en medio y todo eso? Sería el mapa Si va, ya va a ser largo así con lo que yo fallé Ese bloque es asqueroso Imaginaos Si tengo que volver a repetir todo Porque seguro que más de una media Ahí ves, repítelo Vosotros sabéis lo difícil que es esto Mira, mira Si ya no me caía, tío No me caía y lo hacía bien Es que me pongo nervioso de co... Buah, os puedo asegurar Mira, voy a intentar volver a hacerlo desde allí Que no lo voy a hacer Pero Esto cuando uno se empieza a caer Se empieza a estresar Os lo digo en serio No hay cosa que estrese más que tener que repetir Las cosas Mira, por ejemplo Aquí ya pensaba que me caía Y ves Y al final me caigo porque no Lo hago bien Vamos a ver, verse Ahí, con calma Ahí estamos Ahí, ahí, ahí Ahí nos caemos Maldita velocidad Parkuriense Ay, sí Bueno, más o menos Otra que viene así de al lado Mira, tío Me cago en la maldita velocidad En serio Es horrible Por Dios Poción de los huevos Ahí estamos Tenemos que hacer así Sí Sí Mira ¡Dios! ¡Oh! Si me llega a salir eso porque Me he saltado con varios bloques y todo Esto tiene forma de pene Es porque se me pone formas de pene Ahí estamos A ver Me tengo que parar O me la pego Es que me la pego Ahí estamos Por Dios Por Dios Pero esto Esto le ha creado el demonio Esto sí Mira, aquí hay más pociones de estas En las cuales tenemos que correr Estas supongo que se tiran al suelo Sí Y aún corremos más Madre mía de Dios Ahora que supuestamente tenemos que ponernos el checkpoint Pero es bastante complicado Es que sin game mode Estaría muriéndome Y volviendo a empezar Volviendo a empezar Y sería horrible al final Intentar hacer esto Madre mía Si aquellos eran difíciles Irán bloques Porque los bloques aún son más fáciles Que esta cosa Esta cosa es mortal Yo voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda Pero es bastante difícil Ya os lo digo yo Y esto que me dices Es que tengo que hacerlo sin parar Me caigo Es normal que me caiga Si es que Cómo vamos a hacer esto Señor Verse Sin caernos Si es que Por Dios Por Dios Hoy vengo grabando Dos mapas He grabado un museo de parkour Vengo grabando esto Y se lo he cogido Hoy no Tío Hoy he cogido unos mapas Bastante curiosos Porque el del museo También me ha salido un poco Como más Dios Cuando me flipo Madre mía Esto es complicado De la hostia Me gustaría ver aquí A RP Jamán Sería la risa Mira tío Y encima los bloques de hielo Que te tiran más hacia adelante Vamos Y salgo lanzado Por los aires Vamos a ver Sabes que te digo Que esto es porque Lo intento hacer Más rápido De lo que realmente Se debe hacer Pero si yo lo hiciera Normal Claro que también La gracia del mapa Es que supuestamente Vayas con speed O que no te puedas frenar O etc Pero si no Saldría Mejor De lo que Nada tío No se puede Cuando tengo que ya Que no se controle El salto de Así ¿Ves? Esto sí Muy lanzado Muy difícil Muy difícil Por Dios Creo que tengo El vídeo del chaval El cual tiene Lo buscaré Que tiene el mapa este Para que vosotros Lo probéis Y digáis Vers Esto es mortal Yo voy directo ya No me hace falta Ni pociones Ni nada Yo ya he cogido La directa Esto me falta Me pasa por Aspirar Joder Por hintar Apurar al máximo El salto Y me la acabo Pegando Y si se hace de noche Con este par de texturas Y los cristales Es mortal Bueno Por lo menos he llegado Allí estamos Subiendo la escalera De bocas Hola ¿Qué tal? Yo aquí estoy con la máscara Y intento hacer un poco de parkour Este ver solo me Me hace hacer parkour Porque Hay pocos mapas de aventura Bueno Ahora grabaremos uno Que se llama Las tres llaves O algo así Y lo buscaremos Pero esto que es Si tengo que intentar Llegar ahí A la primera Dios Me la pegaría Es que me mataría Me mataría sin más Tenía que volver a repetir Todo su mente Para llegar Aquí a este salto Es que es mortal El mapa este Yo no sé Qué clase de demonio Tiene pesado De crear el XP Este Pero es para Matarle Por Dios Y ahora que me dices De esto Aquí tendría que hacer Bueno Esto sí que estaría más gracioso Pásárselo sin parar de correr Aquí encima te lo pone Si me caigo Es que encima te lo pone Con trampa ahí Para que te lo comas Con patatas Es que el personaje también Deja de correr Corre Corre más Ahí estamos Fuck yeah Fukun ¡Oh Dios! Ahora que no quiero Si no lo llego Por Dios Hay un disco de música Ponlo Ponlo ver si escuchamos música Ponlo ver Has completado el mapa Fukun Hombre realmente Yo soy sincero No lo he completado Realmente Bueno Si lo he completado Pero no ha sido Del todo justo Y diréis ¿Por qué no ha sido Del todo justo? Hombre Claramente El tema de caerme Por ejemplo El salto de este doper Debería haberlo hecho Cayéndome Pero vosotros Sabéis Lo Dios Esto tengo que tirar De salto Esto como si fuera Un trampolín Esto es lo de siempre A mi me da igual Si yo estuviera solo En mi casa Y lo que hiciera Bueno Solo en mi casa Me refiero Si este mapa No fuera grabado Que yo grabo Tranquila O sea Que yo lo juego Tranquilamente Como el que Yo que sé Como el que se juega Un LOL Pues dices Joder El reto está En poder pasármelo Sin Sin equipo De todo el rato Pero Aquí entra la parte En la que yo siempre os cuento Que esto Renderizarlo Cuesta más Y cuanto más dure el vídeo Más cuesta Renderizarlo Y más cuesta De subirlo Y por ejemplo Ayer por la noche Se me petó internet Y no tuve internet Toda la noche Entonces Si encima de que A veces se te pende internet Y no tienes casi O sea Cuesta más de subirlo Y todo eso Tenéis que valorar De que yo hago todos los saltos Lo intento hacer todo Sin usar el menor Gimodo posible Y si me caigo Pues subirá el último salto Que he logrado conseguir Pero tenéis que entender Que esto es muy difícil Estos saltos Te vas a caer seguro Porque si Supuestamente encima No te tienes que parar Porque si me puedo parar Puedo calibrar más el salto Pero intentando correr Todo el rato Se me hace Complicado de cojones Así que bueno Sin más Espero que dejéis el apoyo Simplemente por el creador del mapa Y por mi Si os ha gustado Que nos vemos En el siguiente vídeo de Minecraft Un abrazo Y os tiro una moción Y hasta la siguiente Fucun